Adrián, dime el nombre de tu novia. ¿Cuál es el nombre de tu novia? ¿No te acuerdas? Dime el nombre de tu novia. ¿Cómo se llama tu novia? ¿Cómo se llama tu novia? Me dijo Yasmín. ¿Ah? A mí. ¿A ti qué? Yasmín. ¿Yasmín? ¿Yasmín? Epa, ¿cómo se llama el nombre de tu novia? ¿Cómo se llama tu novia? ¿Cuál es el nombre de tu novia? Dime. Otra escuela. No. Escuela, otra escuela, afuera de la niña de mamá. En la escuela, ¿cómo se llama la niña? La novia tuya. Mamá. ¿Mamá? Sí, la niña afuera. ¿Cómo se llama la novia de, la novia? ¡Ah! No, mamá, no es. Mamá llamada niña. No, no, con la escuela. ¿En la escuela? De lloví. ¿Dónde tú viste? Sí. ¿Dónde tú estás? Sí. En la escuelita. Ajá, pero ¿cómo se llama, cómo se llama la novia tuya? Allá en la escuelita, ¿cómo se llama la novia tuya, tu noviecita? Uy, esa cara. Dime la novia de, el nombre de tu novia. Dime el nombre de tu novia que tu mamá quiere saber. Bueno, no, no, le voy a mostrar el video a tu mamá y nos vas a decir el nombre de tu novia, ¿cuál es el nombre de tu novia? ¡Di pues! ¡Di pues! Eh, el nombrecito, dímelo en el oído, dímelo en el oído, ¿sí? ¡Ay, no, no, no!